Nuevamente venimos a ver acá cómo anda, ya están colocando los adornos para los 15 de la... ¡Miren! Ahí viene Andrea, qué linda, hola Andrea, qué bonita se mira hoy, se bañó. ¿Y cuánto tiempo tenía sin bañarse? Casi un mes. Ah, con razón, se echa de ver, o sea, bien cabal se echa de ver cuando uno no se baña. Sí, sí, se baña uno. Ya, la cara le cambia, hasta nos vemos más cheles. Ajá, fíjense que sí, uno huele más rico. Sí. Ajá, huele más rico uno. ¿Qué es que son más dejados? Sí, mire, ajá, porque yo dije, yo voy a ver cómo está, yo como yo no soy metida, yo soy informativa. Entonces yo dije, voy a ir a ver cómo está ahí, ajá, porque yo no había visto. No había visto. No, y hasta esto, ajá, yo estoy viendo y está todo precioso, o sea, mirar y ¿sabes algo? Mira la comida, me gusta como a dónde está. Yo voy a ir, yo voy a metidiar ahí, vamos a metidiar ahí, como... Ay, no, Dios mío, yo, ¿por qué tiene jefa usted? Mire, ay, mire, qué bonito. O sea, quizás ahí van a poner la comida para irla sirviendo. Ajá, está bonito. Primera vez que estamos en un evento, ¿verdad? Ajá, en un evento así como... Ajá. Porque, bueno, nosotras primera vez, vea, ya algunos ya como que ya han estado como más tiempo y ya tienen... Ajá, ya saben cómo hacen las cosas acá. O sea, yo solo había visto como en los videos que hacen, que, o sea, los eventos como los hacen y todo eso, pero ya, al contrario, ¿no? Pero está bien, o sea, todo está bien lindo. ¿Sabes qué? Me gusta, o sea, yo no soy fan casi de rosado, pero me gusta el rosado, o sea, así como se ve, me encanta el rosado. A mí sí me gusta el rosado porque es bien llamativo. Ajá, y ¿sabes qué? Para unos 15 años es como el... Ajá, el lo... Ajá, pero mira, ya están viniendo, ya están viniendo los invitados, todo va a estar... Bueno, yo creo que Melisa, mirájate cómo está Melisa, de nerviosa. Imagínate nosotros, ¿cómo estamos? ¿Sabes? Acaba de ir yo allá abajo a traer el celular y me dijo, ¿por qué no se apuran? Me dice, y yo le digo, ay, le digo, miren, si cuando vengan a la Melisa se van a... O sea, todos se van a quedar como que, guau, o sea, se ve tan, o sea, tan linda. Tan linda. ¿No le he visto? O sea, que nos fuimos a cambiar, le vi medio el peinado. Ajá, el peinado, sí, pero está linda, sí, está preciosa. Pero miren quién viene ahí, miren la Jenny, no. Yo no me lo puedo creer quién es ella, vos. Miren la Jenny, miren, miren, miren. Espera, a ver, miren, miren, miren. Guau, no, es que bolquita es el led, no, memo. No, es que yo ya le dije que yo así iba a andar porque iba a ser que iba a andar con la bolsa de la basura de mes en mes. Ay, no, no, memo. ¿Voy a andar? ¿Voy a cambiar si lo quieres? Sí. Sí, voy a andar. ¿Mándalo a cambiar al vieja? ¿Mándalo a cambiar al vieja? Sí, siempre pulo y lo recorre todo de la basura. Sí, memo. Quiense el encargado que él disfruta ahora de la fiesta. No, memo. Anda cambiando. Anda cambiando. Bueno, pues sí, miren, 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 miren. Mira por eso. Miren la vieja, miren la vieja, miren la vieja. Guau, o sea, le han hecho una transformación de pie a cabeza, de cabeza a pie. Miren hasta la mexicana. No, que componga. Y miren allí también, qué linda. Guau, ala tía Yane. La pulona, eh. Nunca deja. Del mismo color del cuerpo de ella y el vestido. Que ni le pega, va. No, es en Roma. Eres siempre es más ridículo. La camina toda. Mira la que hay. Mira la que hay. Mira la que hay. Esperen que llegan aquí ustedes. ¿Y usted para montar caballo, va? A montar caballo, va. Mira para más pululo Anda bien sexy Mira vos como andas sin vergüenza Anda cambiaste No memo Va a cambiarse Ya no está la bolsa de basura Que tenía allí mira vos Te la robaron pululo Ay miren allá viene otra Allá viene otra Yo no sé pero Vienen unas niñas tan lindas Miren que lindas Hola Casey Hoy se bañó Fíjense de que Ajá Fíjense de que Ustedes son las Mira pobre Ustedes son las primaveras Ajá la de rojo Pero miren No solo un poquito Ellas lo eligieron Pero mira yo veo a todas Está bien bonita Yo siento que hoy todas se bañaron Dice la andera de que ella Hoy ha habido más tiempo Como para arreglarse un poquito más Antes no Antes solo la carrera Ibas y medio Ajá Hoy como que nos dio un poquito más de tiempo Camarón Para arreglarnos un poquito Ajá Eso le estaba diciendo De hecho Pei decía que a todas No había una Y Pei que pasó Que pasó Pei le agarró la tarde Ajá Hoy nos dieron chance Miren allá viene Jenny Miren Jenny Miren Jenny Pero no es mentira Pero no es mentira Pero sí está ahí Sí Mírala pobre Mírala Jenny Guau Jenny Qué guapa No Qué linda Se mira linda Se mira preciosa Porque está bien casi de rojo Ajá No sé Porque es lo único estilo que tenía Pero miren Están llegando los invitados Y yo siento que la Melissa Ha de estar nerviosa La Melissa ha de estar nerviosa Diciendo que Oh ya quiero salir No sé Yo ya quiero ver Ya quiero ver Vamos a ir a ver ahorita Ahorita no 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 Ahorita no han dicho Que lo vayamos a ver Ajá Todavía no Se siente Cuando ella está así Bungie Se siente nerviosa Ajá La Casey Ajá Ustedes que le celebraron Sus 15 años Bichas Cómo sentían Yo me sentía nerviosa Nerviosa Sí Imaginen cómo se debe sentir Ahorita La 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 Me llega Tu Tu outfit Bicha Tu plan Tu moda Tú Me llega Fíjate que A veces Digo yo Que las cosas Deben cambiar Tienen que Tiene que Miren ya 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 Vamos a poner los tacones Pero mira La 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 seca Ve Ve Con tenis Ah la gorda Ajá Esta de seca ya no tiene nada Ve Con tenis Ve Alejandra Como la Pobre La norma La norma Se lo prestó Bien chivo Le queda Bien bonita Se mira Son los 15 años De la Angie No 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 Estas mis 15 son Si Estos 15 son Oh Otra patita Dele mira Mire Se mira más o menos Con Resalta La 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 Panza Mira Mira mis patas Mira que van Miren Yo quiero que vayan Ay no Esta Angie Qué bonita Sus cosas Si Si No Mire pero mire Qué bonita Se miran Ayeli Miren Qué linda Vueltecita Guau Es que ven Que yo les digo Lo que estábamos Diciendo con la Andrea De que se nota Cuando ya Nos hemos bañado Ajá Se nota Se nota Se nota Mira la Angie Por qué Nayel Porque es que No aguanto El pie Ay es cierto Y usted no puede Usar de esa Ah pero mira Ajá Esta Esa Del tacón Ay Pero fíjate Que creo que Hubiera sido mejor Que ahorita No hubieras Con sandales O llenas Por ahorita Y después Cuando ya Te tocara Tu parte Te los habieras Puesto Ajá Porque sería mejor Para que no te lastimara Tus pies Pero si te ves linda Ah hasta la tía Lindia Anda de rojo Dios mío Siempre viva Siempre Miren Más que ahora Vamos a perrear Vamos a perrear Hasta el suelo Eso sí Para ver No le diga Eh 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 Miren Después No le diga El doctor Cuando esté Con la columna No le diga No le diga Ay no Pues sí Ok Miren Hasta la vieja Hasta la vieja anda Así como ¿Y vos por qué no me quitas a traer ahora? Es que le toca arreglarse porque yo le dije claramente Sí ¿Cómo va a andar así como normalmente anda? ¿Cómo anda con toda la panza floja? No le diga a ver si no me quitas a traer ahora? No le diga a ver si no me quitas a traer ahora. No, no. No, no. Genial. ¿Y las chandallas? ¿Vos tenés que estar listas, hija? Estas son? No, hombre Altitas, hija No, porque mi hermana me las mandó Para ponerte esta Después vaya No, no, mi hermana Tienen que ser altitas No, son bien grandes Es que mi hermana me las mandó Para que yo la usara Estadilla Esta, blanca Sí, vaya Ya la usaste Ya la vio en la cámara Muchas gracias Vaya, mira Ya la uso, hermana Ya No me quedan Son cinco Mejor vayan Porque la suya es más bajita Sí Es que esta es donde la Wendy ¿Cuál es esto? Sí Vaya, vos No, pero yo tengo sandales ahí Sí, tengo ¿Quién te maquilló? La Jenny Es que vos me quedó mala para maquillarte, va Yo me he fijado que vos nunca andás maquillada No, pero ¿Y por qué no te fuiste a arreglar como la presa? No, lo que pasó Que ella era muy tarde Sí, viene Levanta la polla No, es que la 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 Heidi se pagó para que la arreglaran Pero ella era demasiado tarde Y si no pagamos para Para Por eso le digo Y más que Todas hubiéramos pagado Y todo O sea, no No alcanzaba el tiempo Sí, pero no Pero no nos vemos tan mal Así como que digamos Ay, qué feo No, en tu caso Si hay excepción Ah, pero es que En mi cara ya no puedo hacer nada ¿Ok? A otra vocación Solamente Vamos a poner extensión Ok No está mal No está mal No está mal No está mal Mientras esta bicha Se alcanzó hasta Hasta ¿Qué hiciste en el pelo? No está mal Planchado Medio planchado Esta bicha también Lo planchó Se iba a hacer Se iba a hacer Colochos Pero Lo que pasa es que había tiempo Porque no había venido Allá Cabal Le dije a la Jenny Mira cuando la vía Allá Mira ahí ese viento Que está haciendo Ahí le dije No te va a botar Cabal Mira Si es que Lo va Si Si no Medio acostado Van a pasar Pues si Ni modo Pero Se mira bien Se mira bien bonito No Ah no Pero la decoración No No Ustedes No Ustedes dan la mentira Y ustedes creen mucho Eso Es como que no No sé quién le habla Fermin Y a Fermin No está Porque no Familia tuya Fermin Ya en un Diti No ¿Fermin El de la esquina? Ah no No Familia tuya No 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 Es cierto Sabe que yo Better man